Igual es una fusión entre el restaurante de tierra y mar que es Ocean Grill y nos fusionamos con antojitos locos para darle un plus. Muy mojito a mi estilo y vaya que si tiene un estilo diferente, viene casi como frappeado, acá está bien chido. Desde unas alitas, un perfecto plato para compartir como lo son las costillitas o unas papitas, algo para entrar, para empezar, hasta los mejores cortes. Y también mariscos, por qué no, o qué mejor, aventarse un ferrucchini. Algo con el concepto italiano, un ferrucchini futi di mare, miren nada más, qué delicia, mejillón, camarón y pulpo. También manejamos diferentes tipos de bebidas, no nada más de drinks, que se podría decir como azules, o sea, también tenemos piñas coladas, limonadas. Dos onzitas van a no necesitar más, oye, si te lo piden de cuatro, cinco, ocho onzas, no hay falla. Sí, no hay falla, todos se lo hacemos. Un consejo para todos los muchachos borrachos de esta actualidad, jefa. No, pues que sigan tomando más y que vengan. Yo quisiera una abuelita igual. Tú síguele, mi niño, tú síguele. Este video es únicamente recomendativo. No incita al abuso del alcohol, ni alguna otra sustancia dañina para la salud. Eviten el exceso, bandota. ¿Qué tal, mi queridísima bandota borrachota, mis tragonzotes? ¿Cómo están, amigos? Y les digo hoy la mezcla entre tragones y cheleros y borrachotes, porque, ¿qué creen? Hoy venimos a conocer un maravilloso lugar. Este lugar, déjenme decirles que lo tiene todo. Desde cortes, tacos, ahora sí que antojitos. Y lo mejor de todo, bebidas. Los mejores drinks. Aquí hay de Tocho Morocho. Amigos, vamos a conocer este increíble lugar. Ya saben que yo estoy ampliando en todos lados, sacando lo más bonito y lo más chingón del barrio. Vénganse, acompáñenme, porque yo, la neta, tengo un buen de hambre y tengo un buen de sed. Ahora sí que vamos a darle, porque ya esto se está cocinando. Miren nada más la parrillita. Ahí está con todo, ahí está con todo. Amigos, ya no se diga más, no se diga más. Yo ya estoy que muero de hambre y, la verdad, hasta quiero echarme unos buenos drinks. Vénganse, carnales. Creo que hasta ahí DJ. Vámonos, acompáñennos. ¡Au! Amigos, una de las delicias siempre es disfrutar un buen bajón y qué mejor que un buen trago. La neta, amigos. Y miren nada más, aquí en los antojitos Gladys, antojitos locos. Vaya que sí están bien locos, eh. Miren nada más. Ahorita ya nos trajeron unas costillitas. Gladys ya me vio con tanta hambre y me dijo, primero una entradita bien loca para que veas qué onda. Ya hasta estoy salivando, porque en serio, ya tengo hambre y esto se ve bastante rico. Está bien calientito y miren, trae su zanahoria, su lechuga, sus papitas y lo mejor de todo es que trae, pues ahora sí que las costillitas. Y me dijo, Mituki, para acompañarlo tienes que aventarte un mojito a mi estilo. Y vaya que sí tiene un estilo diferente, eh. Viene casi como frappeado, acá está bien chido. Y aparte me dice, es un mojito teposteco. No te quiero ya. Chao contigo, mi amor. Oye, ¿y por qué? ¿Dónde salió esta? Sí, fue un reto. ¿Un reto en Tepoztlán o cómo se llama? Sí, fui con mis amigos, normalmente acostumbrábamos, bueno, acostumbrábamos a salir, bueno, yo salía con ellos cada ocho días los domingos. Y desde que te casaste ya, ¿no? Entonces fue una peda loca y dijiste, ¿no? Sí, fue una peda y ellos me retaron llegando aquí a la casa y me dijeron, ¿cuánto a que no te lo haces? Ay, me retaron y aquí está el reto. ¿Cuántas onzas le agregas, amiga? Porque está hasta pegador, eh, pero... Son dos onzas y es todo natural. Dos oncitas, bueno, no necesito más, pero aparte el frappeado le da otra consistencia bien chida, eh. Oye, si te lo piden de cuatro, cinco, ocho onzas, no hay falla. O sea, de todos te lo hacemos, también te lo podemos hacer de fresa, de cereza, de frutos rojos, de mango. Oye, te voy a que estás en chinga para allá y para acá, pero nunca pierdes la sonrisa, es lo mejor. No, es lo que hay que llamarle al cliente con la sonrisa, con la forma de... ¿Para qué voy a estar con mis carotas, no? No, no, yo llegué y luego lo primero que hizo fue, oye, Gladys. ¡Ay! Igual es una fusión entre el restaurante de tierra y mar, que es Ocean Grill, y nos fusionamos con antojitos locos para darle un plus. El concepto del restaurante, desayunos, cortes, mariscos, menú ejecutivo, y ya jueves, viernes y sábado nos vamos con antojitos locos para darle ese plus y que vengan a divertirse todos. Y prácticamente es eso, amigos, porque Gladys se trajo al barrio. Ella empezó en un concepto directamente desde el barrio, ¿no? De calle, de calle literal, literal. Así empezamos y pues así todo el mundo nos ha conocido. ¿Y qué tal ahorita? ¿Cómo ha respondido? Muy bien, muy bien. La verdad, me siento orgullosa con todo este proyecto que se ha hecho. Acabas de traer unos pollitos crujientes. ¿Cómo está la onda? ¿Qué platillo es este medio? Las tiras de pollo. Ahora sí que no es este, ¿cómo te puedo decir? No es de congelado. O sea, es todo, así como las alitas que nosotros las adobamos, igual también las tiras de pollo también nosotras. Las bañamos en su crujiente. Otro de tus antojitos Gladys. Oye, me encanta porque el nombre, ¿no? Antojitos locos Gladys. El loco ya viene por tu forma de ser, ¿no quieres? Viene acá. ¿Ya nos llevamos? A ver, tú también, pruébate una. A ver, yo me agarro. Ay, yo también lo agarro. Órale. Es con los dedos, sin importar. Con los dedos. Vámonos. Ay, Dios mío. Miren, aquí es tremenda tensión de nuestra amiga, tanto Gladys como ella y como toda la banda que está colaborando aquí. Pueden encontrar lo mejor. Tragos, coquetos, locuras, antojitos, cortes, mariscos. Oigan, aquí si no venden ropa es porque no quieren, pero sí. Sí, también, ¿por qué no? Me dijo Gladys, mira, yo te puedo dar un trago en cualquiera de estos plásticos, ¿no? Esto es para no quedarnos como atrás, ¿no? Como no falta el cliente que llegue y quiere una licuadora, quiere una kitty, toda la onda. Pero el toque y la esencia en Gladys es el vaso normal, ¿verdad? Claro, pero pues, ¿por qué no divertirnos con unas kitties? Unas kitties y aparte que le agreguen todo el show. Para los caballeros. Vámonos, ahí tienen hasta la carácter y Rizmi. Les digo que aquí la verdad es la actitud, es lo que sobra porque la verdad está bien chingón, bien chido. La atención y miren, yo voy a probar esto de frutos rojos. Esto es un mojito. De frutos rojos. No, no es mojito. Ya te dije frutos rojos, ¿eh? Ya te dije frutos rojos, ¿eh? Ya te dije frutos rojos, ¿eh? Bueno, pero no se enoje. O sea, ya cabrón, no preguntes más. Frutos rojos y pruébala, y pruébala. Espérate. Pero me está diciendo eso, espérate, de que no le tomes o espérate porque te vas a poner pedo. No, espérate para que lo disfrutes bien. Oye, manas, eso está bien rico. Sí sabe, sí sabe al colito, pero yo siento que, yo soy de los que cuatro o cinco onzas, ¿eh? Eso trae dos onzas, ¿no? ¿También? Todos traen dos onzas. Pero ya sea cuestión y criterio de ustedes. Oye, Gladys, yo quiero cuatro onzas, yo quiero seis, para que me pongan más pedo. El chiste es también para disfrutarlo, ¿no? Y miren, ¿qué trae ahí también? ¿Qué es eso? El de la casa, es un Ocean Blue. Ay, Dios mío. El de la casa, Ocean Blue. ¿Por qué Ocean Blue? Porque es Ocean Green. Yo pensé que un como, ay, o sea, ¿no? Pues también, ¿por qué no? Ya dijimos que lo convertimos en todo. Eso, ¿eh? Ay, cabrón. Esta sí se siente otro chon. Sí, está más ligerita. ¿Qué es la azul tonja? Yo creo que el sabor. Fresa para la fresa y azul para el niño. Fresa para la fresa y azul para el cabrón. Ay, jajaja. Amigos, una de las delicias de la casa, que la verdad aquí hacen la combinación en el concepto de mar y tierra. Miren nada más, aquí sí que ustedes quieren una pasta, una deliciosa pasta, algo bien rico, algo con el concepto italiano. Un ferrucini futi di mare. Miren nada más, qué delicia. Amigos, es un platillazo que lo tiene todo. La pasta, obviamente con su jitomate, tiene mejillón, camarón y pulpo. Miren nada más, Dani lo pruebo y yo ya ando babeando de felicidad. Así es que vamos a agarrar camaroncitos, vamos a ponerle esto, magia, toque. Miren, ahora sí, vamos para adentro, corazón contento. Y para todo esto, una deliciosa bebida de la casa, ¿eh? Algo de frutos rojos. Ahora sí, miren, viene para adentro este fetuchiri. Ay, Dios mío. Fátiquenme un poquito, aquí ponen normalmente hasta DJ, pueden traer hasta grupos. ¿Cómo está el concepto, Blay? Pues sí, esa es la idea principal, ¿no? De que pues salgan algo de lo rutinario. Y pues sí, ahora sí que vamos a estar con ese proyecto. Vamos a manejar los días viernes karaoke, por si gustan venir. Ahora sí que el viernes lo haces tú, ¿no? Claro, lo hacen los chicos que vienen a cantar y a desahogarse. Porque eso es lo que buscamos, que vengan y se sientan cómodos y se pongan a gritar, a cantar y a divertirse. Lo que no pueden hacer en la regadera, aquí vienen y lo sacan, ¿no? Nadie los va a juzgar, nadie. Praticanme aquí los horarios que manejan para que toda la banda venga. Se echen un fetuchini, fute de mare, unos tragos, lo que quieran, una loquera de gladio, lo que sea. Fetuchini, fute de mare. Fetuchini, fute de mare. Eso. Eso. Fetuchini, fute de mare. Ay, qué rico. Es más allá, habla, Laura, habla y hasta se antoja, ¿no? A ver, ¿cómo es? Fetuchini, fute de mare. Estamos de lunes a sábado, de lunes a jueves manejamos de 9 a 6. Desde desayunos, vuelvo a repetir, carta, menús. Y a los jueves, viernes y sábados, a partir de las 6, tenemos antojitos locos, viernes de karaoke y es hasta, hasta que el cuerpo aguante. No se vaya, ¿eh? Vámonos. Así nos consentimos. El domingo descansan. Ah, claro. Como todo, ¿verdad? Como debe que ser. Amigos, la verdad es que estamos cotorriendo bien chido. Y miren, el lugar sigue llenando. Es lo más chido de este lugar que está a todo, a todo top. Porque aquí puedes venir con la novia, la amante, la esposa, con la familia, con quien tú quieras. Y díganme que no van a decir nada. Hasta la jefa ya anda aquí, ¿ve, jefa? ¿La trajeron o vino por gusto? No, vine por gusto. Eso. ¿Qué se va a tomar? Pues a ver, a ver qué pido. Eso. Yo le recomiendo, pues mira, este, el teposteco, es un mojito que está muy rico, ¿eh? ¿O qué tomamos? ¿De tequila, arrol? Pues de todo, un poco, pero... Eso. Esas son las mías, esas son las mías. Muy bien, me las estoy pasando. Un consejo para todos los muchachos borrachos de esta actualidad, jefa. No, pues que sigan tomando más. Y que vengan. Y a ver, borrachotes, yo quisiera una abuelita igual. Tú síguele, mi niño, tú síguele. Ah, bueno, miren, vénganse, vénganse, vénganse. Ya saben que en todo el lugar podemos encontrar hasta la clásica fresa, la clásica tóxica y todo. Ay, perdón, perdón. Ay, ¿cómo estás, amiga? ¿Qué estás tomando? Hola, estoy tomando un ice. Un ice, ay, sí, tú. Sí, pues sí, un ice. Oye, ¿cómo te llamas? Yamile Mora. Ya vieron a todas las redes sociales. Ahí está su Instagram, ¿cómo? Yamile Mora. ¿Y así estás en mi Instagram? Sí, así. Ay, qué boludo, de atentos. Oye, amiga, ¿y qué onda un ice? ¿Y qué tal? ¿De qué lo pediste? ¿De ron, de vodka? Eh, lo pedí de cereza, sin alcohol. ¿Y eso por qué sin alcohol? Ay, pues es que soy Miss Tin y no puedo tomar alcohol. ¿Eres qué? Miss Tin Hidalgo. Ay, qué obvio lo anda, eh, nada más, para que me encuentro con cada personalidad. Oye, qué bárbaro, o sea, ¿vienes desde Hidalgo a conocer este lugar? Sí, obvio, vengo a apoyar a mi familia, que viene a apoyar a una amiga. Ah, no sé. Oye, ¿y qué haces entre tanto borracho aquí? Vengo a conocer el lugar, a comer algo rico, pasármela bien. Pues salud, amiga, salud. Mira nada más, que esto y que el otro es salud. Y a ver, ¿qué quiere el seguro social? ¡Salud! ¡Eso! Vamos a seguir cotorreando, mira, nada más un cruzadito para yo sentirme acá. Qué huevo, a ver, eso. Ay, mira, ya llego, ven, ven, ven pa' acá, ven pa' acá. Nada más me está aventando la bronca, me dice tú allá, tú para acá y sigue chupando. Oye, Gladys, qué onda, tremendo lugar, mira, sigue llegando gente, ¿eh? Sí, sigue llegando gente y tenemos aquí a mi amigo, que es de la porra rebelde, o rebelde, ¿cómo le llaman los de los Pumas? A ver, vamos, vamos con él, ¿vamos y con él? ¿Cómo se llama? Alejandro. Alejandro, Alejandro el loco. Lleva a ventana una bronca contigo, me dice Gladys, tú ve para allá con el loco. Jopas soy, a veces, según le vas a ir al Pumas. Sí. Oh, ojalá, chico. Existe otro equipo. Pues mira, yo soy aguilita de nacimiento, papá. Yo, ole. Salo, palancholo. Un negro, un amigo negro. Ay, lo queremos mucho. Ya les dijiste negro y yo dije, ¿ahora qué? No, hermano, ese no. Ese no, hermano, ese no. Clay, ¿qué vas a pedirte, bro? Me pedí una micheladita con clamato, unos bombles y por ahí unas papas a la francesa. Vale, para empezar, ¿no? Para empezar, ya al ratito, yo creo que un caldito de camarón o algo para acompañar. Y vienes aquí con toda la banda casi diaria. Yo vine a mis carnales de allá del barrio y aparte venimos de jugar. Vamos, juegan. La playa del mejor equipo del mundo. Mira nada más, qué gran mentira he escuchado, pero bueno, así es. Así es trata esto, ¿no? Está bien, está bien, carnal. A ver, esperemos algún día nos alcancen en campeonatos y ahí sí ya podemos hablar. En algún momento, se viene la octava, eso me queda clarísimo que se viene la octava, así que la vamos a venir a festejar aquí con unas micheladas, vas a ver. Eso, chingado. Ahí me echas un grito, mi loco, ¿eh? A ver, carnal, ya está. A ver, banda, pues vamos a seguir gozando. Yo ya quería decir salud, pero todavía apenas estás pidiendo. Con Miguel, hermano. Eso. A Lucita, acá nos esperamos. Oye, más o menos los precios que manejan aquí desde lo más barato hasta lo más caro. Más o menos, ¿cuánto es? Bueno, en cuestión carta, en cuestión restaurante, el platillo personal, ya con tu bebida, unos 350 a 380. Si vienes en grupo, podemos hacer parrilladas. Desde lo más caro son 1.100, que es la parrillada para 4 o 5 personas, muy bien servida. Lo más bajo es, tengo desayunos de 85 pesos, pero todo muy bien. O sea, muy accesible mis precios. Las pastas están en 150, 180, dependiendo de qué pastas quieras. Ahora sí que camarones y filetes están en 350, o sea, no pasan de 200 pesos. Eso en cuestión con el concepto Ocean, restaurant, pero también está la parte de barrio, lo chido. Es una michelada, ¿desde cuánto? Las tenemos en 90, pero están bien preparadas, si tú lo viste. Y en cuestión alimento, pues te puedes llevar unas alitas con una bebida por 180, o sea, realmente tampoco es muy caro. Y manejamos promoción los días jueves y viernes, 3x2 en las bebidas. También tenemos combos de costillas con bebidas, tanto como combo pareja, o sea, no nada más en el cine. También lo manejamos aquí, el combo pareja, para que todos salgan satisfechos. El combo, pásatela bien. A mí me encanta la energía de Laura y Gladys, porque es una con la otra. Agüe, 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 agüe. Pásatela chido, carnal, y esto y lo otro. Fucionamos, como el goguye. Sí, como Dragon Ball, si les gustaba esa serie, ¿verdad? Claro, hay que emocionarnos. Fucion. Mira, mira, ya saben que en todos lugares nunca puede faltar el barman, el que hace de todo, el que se roba las platinas. Hasta parece que viene pedo este carnaval. Hay que hacer la autenticidad y lo chingón de todo barman, eh. Tienes que estar pedo, si no es la rifación. A ver, güey. Miren nada más, allá tiene toda la parrilla, toda la estufa, ahí con todos los sartenes. Miren nada más, ahí está ya, con todas las pastas, eh. Rifado con todo, amigos. Ahí está chido. ¿Sí o no, bro? Sí, todo acá, preparado al momento, mucho al momento. ¡Qué vamos, qué vamos! ¿Dónde están exactamente ubicados para que todos vengan y no se pierdan? Estamos ubicados en Avenida Instituto Politécnico Nacional, 2504, Colonia Residencial Zacatenco. Referencia, frente a Cimbestá, puerta principal, no hay pierde. Le quieren venir a cotorrear y hacerse un buen drink, algo con la banda, con la familia, con la amiga, la esposa, la amante. Aquí no dicen nada, no se preocupen. Lo que pasa es no sean grill y Antojitos Gladys se queda aquí. Hola, amigos. Ahorita me encanta la energía de estas amigas. Y ahorita vamos a echarnos otra chela, ¿no? O algo más. A ver qué ondita. Ya lo vieron, carnales, aquí ya estamos, estamos gozando. Ya vamos a ver qué más nos encontramos o qué más nos preparan. Vénganse, amigos. Aquí estamos, Antojitos y Ocean la fusión, ¿no? Venga pronto. ¡Au! La fusión. Contigo nada que ver, contigo nada que ver, normalmente ya se acabó el querer. Cuidón. Contigo nada que ver, contigo nada que ver, normalmente ya se acabó el querer. Dicen que el amor y el interés se fueron al campo un día, pues más pudo el interés, mi amor, que el amor que te tenía. Contigo nada que ver, contigo nada que ver, contigo nada que ver, normalmente ya se acabó el querer. Ya no te quiero más. Ya no te quiero más, echas para ya caridad, contigo a mi lado morena. Antojitos locos es una maravilla, así es que no vas a encontrar otros como nosotros, recuerda que nuestra receta es casera. Pues aquí banda borrachota y dragonzota, miren nada más, que tremendo agazajo nos venimos a dar aquí en este maravilloso lugar. La neta es que comimos y la pasamos bien chido, miren yo todavía sigo aquí con un traguito. La neta hay infinidad de platillos y ya vieron, si no está a la vista lo que busca, pregunte porque aquí se lo hacen, se lo arman, se lo preparan. Eso está bien padre y bien interesante que te den una atención así bien chida, bien padre porque tú puedes pasarla a gusto con quien tú quieras y disfrutar a lo máximo. Así es bandota, pues ya lo saben, siempre sacando lugares chidos, interesantes, con onda para todos ustedes, para que no se queden sin un lugar donde pasarla. Así es amigos, ya saben, suscríbanse al canal, denle like y compartan y nosotros vamos a seguir disfrutando lo bonito del barrio y lo bonito que nos da la vida, ya saben para qué, para nuestra barriga. Así es canalotes, pues vamos a seguir gozando y cotorreando que la vida y el mundo se está acabando y yo me quedo con este trago que la neta está... Vamos pues, a ver qué tranza.